A un olmo seco de Antonio Machado Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido Con las lluvias de abril y el sol de mayo Algunas hojas verdes le han salido El olmo centenario en la colina que lame el duero Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina Al tronco carcomido y polvoriento No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera Habitado de pardo ruiseñores Ejército de hormigas en hilera va trepando por él Y en sus entrañas hurden sus telas grises las arañas Antes que te derribe olmo del duero con su hacha en leñador Y el carpintero te convierta en melena de campana Lanza de carro o yugo de carreta Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna misera caseta Al borde de un camino Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida Otro milagro de la primavera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!